Mr. Roberto, Juan López, mis amigos Mil promesas de amor, que no se cumplirán Cuantas cosas bonitas, ya no se darán Tus ojos brillan hoy, buscando libertad Muéstrame tu sonrisa, por una vez más ¿Qué haces conmigo? ¿Cuánto me duele? Me has desprendido de tu vida y crees que nada pasará Si te he perdido, es suficiente Para yo ser el más triste del mundo, con mi soledad Y como si nada, que sigue en tu vida Y sin importarte este sentimiento de amor de verdad Con tus palabras causan heridas Y no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni si es que un día podré sanar Porque sin tu amor, todo es nada ya ¿Qué hago con tu adiós? Y en esta soledad Y en esta soledad Y sigues tu rumbo que yo Soledad Soledad Voy a suplicar Sueles Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Sueles Claro que hay dolor Si eres Lo que quiero más Y no se sabe ni cómo, 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 ni Nadie te va a negar, que me hiciste feliz Que cuanto me quisiste, eso no lo sé Tanto te llegué a amar, que me olvidé de mí Y con tanta ternura, me puse a tus pies Pero te marchas, no hay quien te ataje Eso si puedes estar bien segura, que no intentaré El que se va, sin que lo eche Dice el adagio que sin que lo llame, regresa otra vez Me porté bien, lo suficiente Por eso sé, que no tienes motivo, pa' llegar de odiar Que si pequé, fue por querer Porque te amé demasiado, te quise Y seguro que siempre te voy a adorar Pero sin tu amor, todo es nada Ahora ya te hago con tu adiós y esta soledad Sigue tu rumbo que yo, donde voy a suplicar Dueles, claro que hay dolor Si eres lo que quiero más Dueles, claro que hay dolor Si eres lo que quiero más Sigue tu rumbo que yo, donde voy a suplicar Sigue tu rumbo que yo, donde voy a suplicar